Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Avalmedina, soy trabajadora del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín, me desempeño en estos dos lugares como docente y como investigadora hace unos cuantos años. Los temas que investigo están vinculados con la sociología del trabajo, del sindicalismo, de la economía popular, y en general con los movimientos populares, también en esos espacios tengo militancia, política gremial, y bueno, estoy muy contenta de participar de esta diplomatura, reconozco en una experiencia de este tipo una gran cantidad de saber acumulado, tanto en materia de trabajo como en materia de organización gremial, y me alegra además mucho poder hacer las dos charlas junto con el gringo Castro y con Gustavo Carrara. Bueno, un abrazo y será hasta dentro de un par de días.